¡Gracias! 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 ¡Ahí estaba el Cucu! Ya le tocamos el pulpo a todas las mujeres Hay una que lo tienen bien redondo Una que lo tienen cuadrado Otra que lo tienen alargado Ahí depende como lo vea su marido Nunca es suficiente Ok, vamos a jugar música, señores Vénganse a bailar Baile, baile Todos los que están aquí en la VIP A bailar Baile, que no es de gratis Seguimos, seguimos No naciste siempre a mí Hoy naciste tiempo más de mí Yo quisiera ser como así Hoy mañana naciste tiempo más de ti Mi corazón es de amor Y tú me expresa que eso es muy normal A tu sombra no es de mi corazón En el norte Los no es de mi corazón es de mi corazón Y tú me expresa que eso es muy normal Y tú me expresa que eso es muy normal Y tú me hagas un amor ¡Gracias! 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 Y nada, en todos mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Y nada, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. ¡Gracias! Yo estoy viendo que la señora En un micrófono ahí Bien bonito salió yo Más profesional Somos el Richie para el mundo Estamos desde Lancaster, California En un evento Celebrando el 16 de diciembre Donde toda la gente se reúne Toda la gente se viene a divertirse Y aquí está con nosotros Sonora Dinamita, señores Somos el Richie Así es, así que pues nos sentimos contentos Felicidades nuevamente A la gente de México A la gente de De Guadalajara A la gente de Honduras Para la gente de Nicaragua Y también para la gente de El Salvador Para todos ellos que están pues Celebrando nuestra independencia ¿Verdad? Así que así es Muchísimas gracias Paisa No paisa Esta visa como que te da por San Miguel Zámonos pues ¡Verdad! ¡No! ¡Gracias! Carmen, por eso voy a olvidarte Si ahora te llego dentro Carmen, voy dentro de mi pecho A ti te lasarejo, Carmen A ti te lasarejo, a ti te lasarejo Carmen, pero me gana tu retrato Que lindo pañuelito pinto Y el rizo de tus camellos, Carmen Y el rizo de tus camellos Y el rizo de tus camellos Carmen, mi morenita consentida No eres parte de mi vida, Carmen Tu que lasarejo, tu que lasarejo Tú que lasarejo, tu que lasarejo Ok, ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Vamos, señores Queremos agradecerle a todos ustedes A los organizadores del evento también Por la invitación Gracias A todos Y si les gustó la súper sudora Regárenlo fuerte, estamos todos Regérenlo fuerte, estamos todos todos Bueno, por eso que nos vamos a quedar Compracidos Sorullo 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 Bueno, pues Vamos a complacer Nos complacemos Mucho más complacer Y no ¿Qué es lo que nos gemairra? Había una vez en el pueblo un matrimonio Rubio como la batalla Yo puedo dar mi feliz testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Muchos salieron rubies y dos Y ahora que a mí nadie me lo dijo El lunes morocitos de renecimiento El marido se fue y tocó muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar su poder Así no se ve a ustedes van a ver Objeta tuyo a todos los quiero igual Objeta tuyo a todos los quiero igual Todos son angelitos y los cielos quieren cantar Pero hablemos del negrito Sin perder la palma El negrito es el único orgullo Pero hablemos del negrito El negrito es el único orgullo El negrito es el único orgullo El negrito es el único orgullo Entendido. 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 Como soy yo, quieto y el otro canto Gracias, gracias, gracias a México, gracias a Guatemala, gracias a las personas que nos van a ayudar a Puerto Rico Gracias, gracias, para el centro de la ciudad ¡Buenas noches! La gente prendida quiere otra canción Somos el Richie para el Mundo Y bueno, la gente se retira Estuvimos con nosotras, Sonora Dinamita Saludos, Sonora Dinamita con nosotros Y bueno, pues, esto continúa, esto continúa, somos el Richie para el Mundo Mi gente, rapidito, un dato bien importante ¿Les gustó cómo estamos demostrando nuestra cultura? ¡Bien! Y gente, una última cosa, por favor Así estamos demostrando nuestra cultura, con nuestra arte, con nuestra economía Con toda la aporta que tenemos los latinos, pero falta una cosa más Claro que sí, bueno, ya que la ciudad de Lancaster nos dejó traer nuestro evento aquí Y queremos que nos vuelvan a invitar el próximo año Les pedimos, mi gente hermosa, que si no hay basura, repúntenla Para que no digan que nosotros latinos no recogemos después de lo que hacemos Así que por favor, demostremos nuestra cultura, que el latino también es limpio Sí, para ellos tiene mucha basura, así que se les pido, por favor, ayúdenos un poquito Gracias, y esperamos vernos el próximo año Bueno, así es, van a encontrar botes de basura, hay costalitos en algunos puestos Así nos despedimos nosotros, somos el Richie para el mundo Aquí una persona va a enviar un saludo Claro que sí Un saludo, ¿para dónde quieren ver? Sí, simplemente procuren Yo entiendo que me dicen que la razón es que no es mío Fernando, me gusta recoger una botellita y me tiraron ahí Claro que sí, también estamos ayudando Un saludazo Miren, desde acá de Lancaster, desierto alto, en una convivencia muy bonita ¿Le gustó la fiesta? Claro, arriba el zapote y la hierba Arriba el zapote y la hierba Bueno, sí señor, somos el Richie Con esto nos despedimos nosotros, nos vamos a retirar Somos el Richie para el mundo Y bueno, vamos a terminar este video Haciendo pues un video bonito Toda la gente que está aquí presente, bien divertida Mira, se fue, nos vamos Y hasta pronto, somos el Richie para el mundo Suscríbase a mi canal Y pues mire, ya toda la gente se está retirando Y nos vemos por ahí, para la siguiente ocasión Suscríbase a mi canal Por ahí, dígame qué opina de mis videos Y pues deme un like para seguir haciendo más videos Y para pues llegar a más lugares del mundo Somos el Richie para el mundo Muchas gracias, bye